Administradora Virgen María de Jerusalén, con un corazón lleno de gozo, hoy hemos pasado llegando al noveno día de la novena a la Divina Misericordia, pasando estos nueve días sumergidos en ese océano de la Divina Misericordia, donde Jesús le dijo a la Beata Faustina, Deseo que durante estos nueve días lleves a las almas al manantial de mi misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida, y en particular en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas, y las sumergirás en el océano de mi misericordia, y yo introduciré a estas almas en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Cada día pedirás a mi Padre, mediante mi dolorosa pasión, las gracias para estas almas. Noveno día, y en este noveno día, a la Divina Misericordia, le decimos, y Jesús también dice, Hoy tráeme a las almas retibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. Mi alma en el huerto de los olivos experimentó la más intensa repugnancia a causa de las almas tibias. Ellas me hicieron decir, Padre, aleja de mí este cáliz si es tu voluntad. Para ellas, recurrir a mi misericordia constituye la última tabla de salvación. Misericordiosísimo Jesús, que eres la piedad misma, introduzco en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas tibias. Tu amor puro pueda avivarlas del hielo, ya que se asemejan a cadáveres y suscitan en ti tanta repugnancia. Oh, piadosísimo Jesús, ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al ardor mismo de tu amor y concédeles el amor santo, ya que tú todo lo puedes. El fuego y el hielo no pueden estar unidos, porque o se apaga el fuego o se derrite el hielo. Pero tu misericordia, oh Dios, puedes socorrer miserias aún mayores. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas tibias, encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia, te suplico por la amargura de la pasión de tu Hijo y por las tres horas de agonía en la cruz, haz que también ellas alaben el abismo de tu misericordia. Amén, amén y amén. Padre de misericordia, hoy hemos llegado al noveno día. Hoy queremos también que tú, Padre de la misericordia, mires nuestro corazón, mires todos los anhelos que tenemos, las súplicas, las intenciones, todo lo que nos acongoja y todo, Señor, por lo que hemos durante nueve días haber sumergido en esta misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque tu misericordia es grande. Hoy, en este noveno día, y sabiendo que mañana estaremos celebrando esa solemnidad, esa fiesta de la divina misericordia, queremos colocarte, Señor, en ese océano, en el océano de tu misericordia. Queremos colocarte, Señor, a todos los enfermos. Que tu misericordia llegue a todos ellos, Señor. Queremos colocarte a nuestra familia, a cada miembro de nuestra familia. Que tú, Señor, los sumerjas en el océano de tu misericordia. Queremos colocar la Santa Iglesia Católica, al Papa, a los obispos, a todos los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas. Queremos colocarte, Señor, a todos los oyentes de Radio Natividad que estuvieron nueve días sumergidos en ese océano para celebrar mañana esa gran festividad de tu divina misericordia, Señor. Todos nosotros que estuvimos estos nueve días sumergidos en tu divina misericordia, entregándote todos nuestros anhelos, todo lo que anhelamos, todas nuestras necesidades, a nuestra familia, a nuestros hijos. Te los colocamos, Señor, para que seas tú el que obre en cada uno de ellos a través de tu divina misericordia. Hoy, Señor Jesús, queremos colocarte las ondas de esta emisora a los que, Señor, hicieron posible, Jesús misericordioso, que todos estuviéramos celebrando contigo esta divina misericordia, este amor que tú nos tienes hasta la eternidad, Señor. También queremos que sumerjas en este océano de la misericordia a los padres que vienen aquí a casa de oración. Dales, Señor, tu gran amor y que ellos siempre estén enamorados de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y deseamos que tu misericordia llegue hasta el infinito. Que nos arropes, Señor, y que nos sigas sumergiendo. Señor, danos siempre tu amor al extremo y que seas el centro de nuestras vidas. Que tú también, Señor, seas nuestro amor eterno. Amén, amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hija mía, anima a las almas a decir esta coronilla. Me llena de alegría conceder todo lo que se me pide con esta corona. Cuando los empedernidos pecadores la recen, yo llenaré sus corazones de paz y en la hora de su muerte serán felices. Cuando se dice la corona, en presencia de un moribundo, y colocamos en este momento a todos los moribundos, y él dice, yo me interpongo entre mi Padre y las personas moribundas, no como juez, sino como salvador compasivo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo e inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para todos nosotros. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Y en las letanías a la divina misericordia le pedimos a ella, a esa divina misericordia que cumpla en nosotros eso que tanto anhela nuestro corazón. Esa necesidad por la que estamos pasando, esa súplica que le estamos colocando y le hemos venido colocando durante estos nueve días de la novena. Por eso con mucha fe decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia divina que brotó del seno del Padre, confiamos en ti. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, confiamos en ti. Misericordia divina, misterio e incomprensible, confiamos en ti. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, confiamos en ti. Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad, confiamos en ti. Misericordia divina más sublime que los cielos, confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de estupendas maravillas, confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todo el universo, confiamos en ti. Misericordia divina que bajas al mundo en la persona del Verbo encarnado, confiamos en ti. Misericordia divina que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús, confiamos en ti. Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo para los pecadores, confiamos en ti. Misericordia divina impenetrable en la institución de la Eucaristía, confiamos en ti. Misericordia divina que fundaste la Santa Iglesia, confiamos en ti. Misericordia divina que instituiste el sacramento del bautismo, confiamos en ti. Misericordia divina que nos justificas por Jesucristo, confiamos en ti. Misericordia divina que nos abrazas especialmente a la hora de la muerte, confiamos en ti. Misericordia divina que nos das la vida inmortal, confiamos en ti. Misericordia divina que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia, confiamos en ti. Misericordia divina que nos proteges del fuego del infierno, confiamos en ti. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, confiamos en ti. Misericordia divina presente en todos los divinos misterios, confiamos en ti. Misericordia divina que nos rescatas de toda miseria, confiamos en ti. Misericordia divina fuente de nuestra alegría, confiamos en ti. Misericordia divina que de la nada nos llamaste a la existencia, confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todas las obras de tus manos, confiamos en ti. Misericordia divina que coronas todo lo que existe o existirá, confiamos en ti. Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos, confiamos en ti. Misericordia divina dulce alivio para los corazones quebrantados, confiamos en ti. Misericordia divina en la que descansan los corazones y los miedos encuentran la paz, confiamos en ti. Misericordia divina que infundes esperanza contra toda esperanza, confiamos en ti. Misericordia divina, tú que nos dijiste que quien hiciera esta coronilla, tú le cumplirías todo lo que les pedimos a través de ella. Por eso, hoy más que nunca, confiamos en ti. Sabemos que tú, Señor, misericordioso, misericordiosísimo Jesús, nos vas a cumplir lo que hemos colocado durante estos nueve días y lo que siempre, Señor, anhelamos en nuestro corazón. Por eso te lo confiamos y decimos, Jesús, confiamos en ti. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable, el tesoro de la compasión, míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia, de manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Y nos seguimos consagrando a ese misericordiosísimo Jesús diciendo, Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda tu esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para todos nosotros, Jesús, confiamos en ti. Amén. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Jesús misericordioso, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.